A la espera de acciones contundentes de parte de las autoridades garantes de los derechos de los niños, se está desde hace algunos días ante el caso de abuso sexual de una menor de 12 años de edad en la vía hacia la vereda Las Liscas. Hasta el momento no se ha tenido la captura del agresor. En este caso específico el conocimiento lo tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ya que en el municipio concurrimos las dos autoridades, Comisaría de Familia y el Defensor de Familia. En esto la competencia reside en esta autoridad, quien en sus acciones ya debe estar adelantando el trámite de restablecimiento de derechos a favor de la niña. Lo que se presume está en investigación, la Policía Nacional en lo que se tiene en conocimiento ha desplegado todo su cuerpo técnico para realizar las pesquisas pertinentes que nos permitan o que permitan dar con el responsable de este hecho. Igual nosotros, pues sí como municipio, venimos adelantando acciones de prevención y sensibilización en las instituciones educativas para que no tengamos más estas situaciones o estos casos tan lamentables. Por parte de la Comisaría de Familia se exige a las autoridades lograr resultados oportunos que permitan la captura de esta persona. Se tiene entendido que ya adelantó todo el procedimiento de restablecimiento de derechos, esto es un proceso administrativo que tiene unas etapas, me imagino que debe estar en lo pertinente, igual dentro de su competencia y exigencia legal lo deben estar haciendo. A las autoridades de índole investigativo o penal también, pues realizar todas las acciones para que estos casos no queden impunes, igualmente para que no siga sucediendo también estos lamentables hechos. Igual la invitación a los padres de familia, a la comunidad en general, denunciar hechos, porque se han presentado situaciones que no son recomendables frente a la vulneración de derechos de nuestros niños y a veces se dejan pasar. Entonces si vemos algo que no nos parece normal frente a los parámetros de comportamiento de los niños, dar aviso oportuno a las autoridades para evitar estos hechos lamentables. Una vez más, el canal comunitario TV San Jorge quiso tener contacto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero no hubo respuesta alguna ante casos tan aberrantes como los presentados en los últimos días de violencia sexual con menores.